Vamos a darle paso a otro de los grandes representantes de la acuicultura a nivel mundial, el doctor Miguel Ángel Landínez, quien admiro bastante, a quien le tengo un grande respeto y cariño, además por ser el presidente de la Asociación Académica de Acuicultura Colombiana, ACWA. El doctor Miguel Landínez va a tocar el tema de desarrollo de la acuicultura específicamente en Colombia y voy a realizar la presentación del doctor Landínez para darle paso. El doctor Landínez es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Acuicultura de Aguas Continentales de la Universidad Estadual Paulista. Tiene 29 años de experiencia en piscicultura continental, 24 años en docencia universitaria. Podrán imaginarse la cantidad de estudiantes que ha formado en diferentes instituciones, particularmente en la Universidad Nacional de Colombia. Más de 30 artículos en revistas especializadas, editor de 7 libros de acuicultura y autor de más de 20 capítulos de libro. Es director del Departamento de Producción Animal del Laboratorio de Fisiología de Peces, profesor asociado de la Universidad Nacional, coordinador de la Unidad de Acuicultura Sostenible de la Universidad Nacional de Colombia, presidente de la Asociación Académica Colombiana de Acuicultura ACWA y representante por la Academia ante el Consejo Nacional de la Cadena Acuícola del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible. Muy buenos días, doctor Miguel, y bienvenido. Buenos días, Daniel. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, pues aquí estamos. Un placer para mí estar atendiendo su invitación. Un honor compartir, pues, así sea desde la distancia, con invitados de tantas calidades. Entonces, la acuicultura, por supuesto, pues es una actividad en nuestro país que es más organizada hacia la acuicultura continental y siendo utilizada fundamentalmente por unas especies que pues la mayoría, pues obviamente todo el público colombiano pues sabe de qué hablo los extranjeros, pues simplemente les hago un pequeño resumen de cómo sería la actividad acuícola nacional para entonces. Entonces, estamos hablando, recuerden de esa presentación que hice en el 2011 y las cifras, pues serían más o menos hasta 2009. Entonces, hablábamos de que la acuicultura colombiana pues tenía su principal componente derivado de la producción de la tilapia. La tilapia roja, pues en un principio, porque pues es una de las especies que más se cultiva en el país y hoy en día también sigue siendo, como veremos más adelante, y una naciente, pues naciente entre comillas para la época, tilapia anilótica, que era la que hacía más o menos desde el año 2003, 2004, como veremos ahorita, nuevamente la ubicación de Colombia como uno de los principales países exportadores y productores de tilapia a nivel mundial, incluso llegando a ocupar los primeros lugares. Entonces, estos dos organismos que por supuesto son especies exóticas para nuestro país, pues son y han sido pues a lo largo del tiempo pues como el bastión y como el emblema de la acuicultura nacional. Porque, pues en este tema de la acuicultura y en este tema de la sostenibilidad, mucho se ha hablado de por qué no trabajar con especies nativas y ahorita y lo veremos un poquito a ese respecto. Y hablando de ellas, pues la acuicultura nacional para entonces, estamos hablando de hace una década, pues ubicaba únicamente a una especie nativa dentro de las principales especies producidas en el país, que era, pues, Piaractus orinocensis, que antiguamente, pues hasta hace un par de años, se llamaba Piaractus oraquipomus, que era la famosa cachama blanca, que es una de las especies más importantes, pero desde el punto de vista de producción y de consumo y comercialización nacionales. Es decir, una especie netamente regional. Desafortunadamente, los desarrollos de la acuicultura y en todo este medio moderno y en todo este mundo moderno que tiene que ocuparnos a nosotros, pues nosotros tenemos que pensar en globalización y la cachama desafortunadamente no ha dado ese paso. Como si lo daría, por ejemplo, una especie nativa, qué sé yo, como por ejemplo el pirarucú, pero ahorita veremos por qué no sería tan conveniente hacer esa transición hacia una especie de ese tipo, específicamente por su hábito alimenticio. Y la última especie era una exótica nuevamente, que era la trucha arcoiris, que era la que ocupaba el tercer lugar en esas producciones nacionales. Recuerden primero la tilapia, luego la cachama y en tercer lugar, pues encontrábamos nosotros a la trucha arcoiris, la cual, pues es la única especie que se cultiva en aguas frías colombianas. En ese sentido, pues para entonces se hablaba únicamente, únicamente no, pero mayoritariamente de acuicultura continental y esa acuicultura continental es la que tradicionalmente ha, como caracterizado a Colombia, como un país acuícola, pero únicamente dentro del continente. Sin embargo, pues la clasificación de la acuicultura, la clasificación no, el ingreso de la acuicultura marina de Colombia, entendido, pues no como acuicultura marina per se, en grandes jaulas, en el mar adentro, sino pues esto más asociado a la costa, como ustedes saben, el litopeneus banamei, sería la quinta, la cuarta especie que nosotros tendríamos de importancia dentro de la acuicultura colombiana, siendo esta, ya saliéndose un poquito de la teoría de que la acuicultura colombiana era únicamente en agua dulce. Por supuesto, pues que hoy en día existen muchos cultivos inland, en los cuales este camarón, el camarón blanco, pues se utiliza también en agua dulce, pero originalmente, pues es una especie que se cultiva, pues obviamente, en zonas de manglar, ¿cierto? Entonces, pues esta era la siguiente especie que tenía una participación importante, como les digo, para la época, estamos hablando de cifras de entre, por ahí, 2004, 2009, en el cual, pues la camarónicultura, pues tenía unos desarrollos importantes y solamente dejaba un renglón muy, 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 muy pequeñito a las especies nativas, de las cuales, pues se ha hecho mucho y no se ha hecho nada, desafortunadamente debemos decirlo aquí en el país. Entonces, pues aquí tenemos muchas especies, pues ahí en la fotografía tenemos varias, tenemos alcapaz, tenemos al bocachico, tenemos al yaque, al bagre, tenemos al yamú, y son especies que llevan, pues, bastante tiempo en investigación, en producción, en tratar de implementar sus paquetes tecnológicos y desafortunadamente, pues no se ha dado esa transición hacia la verdadera producción intensiva de estas especies. Entonces, ellas siguen siendo de una u otra forma marginales para la producción acuícola colombina y la producción acuícola, entonces, del país estaba casi que exclusivamente representada por las tres especies de agua dulce que les mencioné, las tilapias rojas anilóticas, la cachama blanca, la trucha arcoiris y, por supuesto, el camarón litopeneus vanameggio. En ese sentido, entonces, pues, se presentaba esto como muy importante para entonces la actividad acuícola nacional, se presentaba nuevamente para el 2004, la noticia y el, pues, como la fiesta que había que hacer porque Colombia nuevamente volvía a entrar al top ten de los mayores productores de tilapia en el mundo. Entonces, si bien es cierto que ocupaba el décimo lugar para entonces, para el año 2004, pues, ya volvíamos a entrar porque recuerden ustedes, bueno, los que no son colombianos, ahorita les muestro una gráfica de qué sucedió más o menos en el año 2000 y esos años en los cuales, pues, Colombia perdió gran producción de tilapia y de todas las especies y volvíamos a entrar de una u otra manera a los mercados, pues, ya importantes siendo, pues, los principales productores los diez primeros del mundo en los cuales, pues, únicamente para Latinoamérica, pues, estaba Brasil y Colombia, Brasil en el octavo lugar, Colombia en el décimo lugar con alrededor de 28 mil toneladas, cifra que es insignificante para la producción actual en el país como veremos más adelante. Sin embargo, pues, nosotros ya sabemos hoy en día los desarrollos tan importantes de Brasil, los desarrollos tan importantes de México, los desarrollos tan importantes de buena parte de Centroamérica y, por supuesto, de nuestros vecinos ecuatorianos. Entonces, esto hacía que nuevamente la acuicultura, gracias, pues, fundamentalmente a estas producciones que se dan en el departamento del Huila, un departamento que es hacia, yendo hacia el sur del país para quienes no son colombianos y, pues, daba como, pues, un indicio de que otra vez íbamos por buen camino porque, como les digo, hubo una parada de una u otra manera derivada de problemas de diversa índole dentro del país. ¿Qué sucedió entonces para esos años? Para esos años, entonces, pues, nosotros vemos acá un incremento vertiginoso. Nosotros vemos acá en esta tabla, en esta gráfica, perdón, que adicional a que Colombia ya entraba a ser nuevamente dentro del top 10 de los 10 principales, por supuesto, principales productores de tilapia en el mundo, pues, también entraba nuevamente con paso firme a la exportación. Entonces, esta gráfica que nosotros vemos acá, en esta parte, que está subiendo fuertemente, pues, nosotros veíamos que ya habíamos hecho un desarrollo importante más o menos hacia el año 1996, en la cual se habían logrado colocar específicamente hacia Estados Unidos alrededor de 400 toneladas de filetes de tilapia frescos. ¿Y por qué tilapia, filetes frescos y por qué la preferencia de los americanos por ese producto? Pues, por la cercanía y la facilidad que se tenía de llegar rápidamente con el producto a los Estados Unidos. No así, con productos de origen asiático que necesariamente tenían que llegar congelados. Entonces, esa proyección interesante que era de alrededor de unas 400 toneladas más o menos en los años 95 hacia 97, pues, tuvo una caída significativa y como les comentaba en la diapositiva anterior, más o menos en el año 1999, 2000, 2001, por ahí, y un par de años después, la producción de tilapia y no solamente la producción, sino la exportación de tilapia tuvo un bajón significativo, un bajón importante y, pues, hizo pensar, pues, en que el desarrollo de nuestra actividad probablemente iba por mal camino. No así, lo comprobaron los productores de tilapia, quienes, como les mencionaba yo en la diapositiva anterior, a partir del 2004, volvieron a incrementar sus exportaciones y no solamente las pusieron en términos de alcanzar la cifra, entre comillas, porque se tenía para 1996, sino que la superaron en más del 50%, y, sin embargo, estas ciencias teneladas, pues, son cifras absolutamente insignificantes para lo que nosotros veremos en los años de ahorita, cuando hablaremos del presente de la actividad. En ese sentido, pues, entonces, ese era como el panorama que nosotros veíamos una década atrás, y toda la producción, pues, fundamentalmente derivaba de la producción de, especialmente en el departamento del Huila, hoy también sigue siendo así, el departamento del Huila para el segundo semestre del año 2020, es decir, el año que estamos finalizando, ocupó el 39% de la producción nacional, ¿cierto? Entonces, pues, casi el 40%, pues, es una cosa muy importante, y básicamente, pues, para entonces, para la época, para el año 2004, hace una década o una década y media, casi que todo era derivado de estos cultivos que se hacen en jaulas y en jaulones en el embalse de Betania del departamento del Huila. Entonces, ¿qué sucedía con eso? Que la tilapia volvía a entrar al escenario, Colombia volvía a entrar al escenario y, año 2009, el camarón también volvía a entrar al escenario internacional derivado de las producciones colombianas. ¿Por qué? Porque en Colombia también había habido unos problemas en la producción de camarón. La producción de camarón en Colombia había sido muy importante en el Océano Pacífico. Para quienes no recuerdan, pues, los compañeros del exterior, pues, Colombia tiene el enorme privilegio de ser el único país suramericano que tiene costas en los dos océanos, tanto en el Mar Caribe, al lado, pues, del Atlántico, como en el Océano Pacífico. Entonces, mayoritariamente las producciones se daban en el Océano Pacífico. Y, pues, ustedes saben, para nadie se cree lo que hace, pues, mucho tiempo, pues, empezó los problemas, pues, en la región del Taurán, Ecuador, el famoso síndrome del Taurán, que después se, se, ya se concluyó que era un virus, posteriormente vino, pues, la mancha blanca, vino, pues, otro poco de, de, de patologías, especialmente, pues, la mancha blanca, que acabaron, literalmente, con todas las producciones camaroneras en el, en la costa pacífica colombiana. Entonces, pues, también hubo una debacle para entonces de esas producciones camaroneras, y nuevamente se veía que para esta década que les estoy mencionando, haciendo, pues, como este, como este panorama por el pasado, un poquito transitando por esa década pasada, nosotros, digamos, que para el año 2008 y 2009, por ahí, ya las producciones de camarón volvían a ser muy importantes, y miren ustedes que eran tan importantes que, por ejemplo, para el año 2009 se alcanzaron a producir 28 mil toneladas métricas de camarón, lo cual representó el 34% de la producción acuícola nacional para ese año. Es decir, la producción acuícola nacional para ese año, como veremos más adelante, estuvo del orden de unas 80, 82 mil toneladas, y de camarón fueron 20, cerca de 28 mil, la verdad, son 27 mil y pico. Entonces, ¿cómo se logró esto? Pues, se hizo una transición, y por eso vuelvo a insistir sobre este mapita, que todos estos cultivos que tradicionalmente se habían realizado acá, pasaran al Mar Caribe. Cuando se pasó al Mar Caribe, entonces hubo unos desarrollos importantes, unos desarrollos interesantes en dos departamentos que para quienes no son colombianos, aquí en nuestro país se llaman Bolívar y Sucre, desafortunadamente hoy ya cambió otra vez el panorama y hay algunos cultivos que están volviendo a la zona pacífica, como mencionaremos más adelante, pero el panorama pues nuevamente en términos productivos y en términos económicos era prometedor de nuevo para la acuicultura nacional, porque Colombia volvía a aparecer incluso para entonces los señores de Ceniacua, que es pues quien agremia al camarón, sacaban una variedad que se llamaba la variedad de Colombia y supuestamente a través del mejoramiento genético era resistente a la mancha blanca. Entonces, esto fue unos desarrollos súper interesantes, fueron unos desarrollos que volvieron a dar que hablar de Colombia en el escenario mundial de la acuicultura, tanto por la tilabia, la trucha en menor vera y por supuesto en el camarón. Entonces, volvemos nuevamente al cuento. Tres especies exóticas que nos representaban afuera, ninguna especie nativa y entonces eso no es por capricho, como muchos de los colegas me dicen a veces es que ustedes propenden solamente por la producción de las exóticas y no les importan las especies nativas y ahorita van a dejar meter el pan gaseos y todas esas cosas. No es ningún capricho, no es ninguna cosa que nosotros tengamos en contra de las especies nativas, ni más faltaba. Los desarrollos profesionales que Daniel les comentaba que yo llevo casi 30 años en esto, mayoritariamente los he hecho con especies nativas, pero desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de negocio, acuicultura como negocio, desafortunadamente desde mi punto de vista no existe ninguna especie nativa que tenga esas características. Por supuesto, sin contar al pirarucú que sería un elemento maravilloso desde el punto de vista de producción acuícola nacional, pero que tendría todos los componentes diferentes a esos objetivos que el doctor Pina Teja presentaba en términos de su nivel en la cadena trófica y otros elementos que ahorita mencionaré. Ese panorama pues entonces era en esto, cerca a la costa, cerca al océano, pues en grandes piscinas como pues la mayoría de ustedes debe conocer. Así se producía el camarón, la fotografía anterior pues era de la producción de tilapia en las jaulas allá en la represa de Betania y esto pues sería pues las producciones de camarón. Entonces, ese era el panorama más o menos que nosotros teníamos para aquella época pues en términos de producción acuícola, de participación de nuestra cultura a nivel internacional y de cómo era que se vislumbraba nuevamente como un escenario alentador para el sector. ¿Cuál es la situación actual? Mucho se ha hablado de la pandemia, mucho se ha hablado de que todo el mundo iba a tener que cerrar, mucho se ha hablado de que vamos de que vamos a tener problemas en términos de abastecimiento, de muchas cosas derivados por supuesto de la pandemia. Curiosamente, la situación actual de la cultura nacional pese a acabar de pasar el año de pandemia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, no pudo ser mejor. Nosotros tuvimos oportunidad de hacer un evento en la Universidad Nacional en el cual invitamos a panelistas de diferentes gremios, de diferentes productores, de diferentes académicos, incluso al representante, el oficial de Latinoamérica de la FAO para Colombia para hablar de cómo el COVID había afectado a la cultura y la sorpresa grande fue que para Colombia el COVID no tuvo aparentemente ninguna afectación desde el punto de vista de la participación comercial de la actividad hacia el exterior. Entonces, eso es una cosa pues que es bastante curiosa. Obviamente, el COVID afectó a todo el mundo. Obviamente, ahí se hizo una encuesta gigante, se hizo un foro gigante, todo eso, pues si ustedes quieren, pues yo tengo las memorias de esa actividad en la cual, pues obviamente muchos nos mencionaron de que habían tenido que hacer cambios drásticos, técnicos de personal económicos que habían tenido que acudir a auxilios, a préstamos, a no sé qué cosas, etcétera. Pero, en términos generales, ya hablando en cifras y hablando de lo que ocupa actualmente la situación de la acuicultura, fue un año muy bueno. ¿Por qué razón? Vamos a empezar a hablar porque las cifras del sector acuícola colombiano para el año 2020, en las cifras reportadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en este año, pues hablan de que la producción total del año, del año 2020, fue cercana a las 180 mil toneladas. Miren ustedes acá, 180 mil toneladas. Si ustedes recuerdan, cuando yo les hablé de la producción de camarón para el año 2009, en ese año la producción total acuícola en Colombia fue de 80 mil toneladas. es decir, hemos tenido un incremento de más del doble, de más del 100% de la producción en ese periodo de tiempo. Por supuesto que aquí está incluido tanto el pescado como el camarón. Ahorita veremos un poquito en cifras a cada uno de ellos que corresponde. Pero lo más importante de eso desde el punto de vista comercial y recuerden que por eso les digo que el año fue muy bueno desde el punto de vista comercial y específicamente desde el punto de vista de exportación nosotros vemos que más de 17 mil 500 toneladas fueron exportadas entre tilapia, entre trucha y camarón. Entonces nuevamente las dos especies bandera que se manejaban desde hace 10 años el camarón y la tilapia vuelven a ser el bastión de la acuicultura nacional en términos económicos y en términos de producción a gran escala y entra como elemento importante la trucha y ahorita veremos por qué lograron ese incremento tan importante y pues como cosa pues muy importante para el negocio de la acuicultura para los que se dedican a esto como negocio pues se exportaron alrededor de 92 millones de dólares más de casi 92 y medio millones de dólares entonces por primer vez en la historia de la acuicultura nacional tiene un 0.3% de la participación en el producto interno bruto del país y por primera vez también y sorprendentemente tiene más del 3% en la participación del producto interno bruto agropecuario colombiano esto pues fue una sorpresa para muchos y se empezó a promover o a señalar a la acuicultura como la actividad pecuaria más importante del país en el año 2020 un año difícil un año difícil para todo el mundo por la pandemia pero en la cual supuestamente la acuicultura había sacado la cara por el país y una cosa que también es muy interesante y que en Colombia tradicionalmente donde el consumo es muy bajo el consumo per cápita para el país subió a 8.8 kilogramos en promedio en un país en el cual la mayor cantidad de gente consume pollo seguido por carne bovina en tercer lugar carne de cerdo y en cuarto lugar pues el pescado pero que tradicionalmente sus cifras eran del orden del 5.56 cuando mucho y ese 5.5 o 6 incluía a todos los productos en conserva importados o producidos es decir las sardinas el atún y todos esos productos que generalmente pues obviamente son de origen pues pesquero pero pues que también hacían ese su aporte a ese consumo per cápita entonces ya se tiene un número cercano a 9 que por supuesto pues sigue siendo insignificante comparativamente con digamos para la región con Perú por ejemplo y pues para el mundo pues ni hablar con países pues como los asiáticos que tienen 60 70 en ocasiones más de 100 kilogramos per cápita pero pues de todas formas es un incremento importante lo cual pues nuevamente resaltaba la importancia de la agricultura dentro del panorama para el año 2020 y resaltaba el ministerio de agricultura también en su informe que entre el 2011 recuerden que fue cuando les presenté pues ese ese resumen del estado actual para entonces de de los últimos 10 años entre 2012 11 y 2020 la producción acuícola aumentó en 216% entonces pues casi que ninguna actividad logra eso y pues eso pues a las claras dio un panorama pues bastante alentador para el gremio dentro de un año atípico un año complejo como fue el año 2020 de dónde sale ese 216% pues como les dije era alrededor de 80 mil toneladas 82 mil y pico toneladas que son las que las que les mencioné en las diapositivas anteriores y pasó a casi 180 mil toneladas producidas pero de qué son esas toneladas de tilapia por supuesto mucho más de trucha aumentando de cachama de camarón y miren nuevamente encontramos acá y otras especies nativas y simplemente esa participación de esas otras especies nativas es porque evidentemente se produce un cierto volumen para ellas pero significativamente hablando desde el punto de vista productivo desde el punto de vista económico per se pues sería una cuestión insignificante entonces vean ustedes que esto es una cosa extremadamente interesante porque nosotros diríamos bueno pues este es el negocio mejor negocio de Colombia y esto fue lo que mejor comportamiento tuvo a lo largo de los 10 años evidentemente las cifras no mienten y fue así pero recuerden que les dije yo cuando hablábamos de ese resumen que se presentó en el año 2011 en términos de la situación actual para entonces de la acuicultura hablábamos de una producción piscícola para el año 2009 en la cual como les digo alrededor de unas 80 mil 70 y pico mil toneladas para el año 2011 fueron 82 mil y pico como acabamos de ver pero veíamos que esa producción piscícola 65% este mayoritario aquí del pastel era de la tilapia el 16% era de la cachama el 9.5% era de la trucha y si ustedes ven aquí este pastel pues ustedes dicen pero eso no nos va a sumar 100% entonces evidentemente no porque tenemos aquí esto daría 25 y esto 65 entonces pues obviamente no da 100 el restante solamente el restante pues nosotros tendríamos aquí más o menos 90% entre estas 90 y piquito por ciento solamente el restante correspondería a las especies nativas ¿cuál es el panorama que presenta el ministerio de agricultura para el año pasado? este de acá cifras de este año publicadas por el ministerio de agricultura en las cuales nosotros vemos una producción por especie para la piscicultura colombiana piscicultura recuerden no estamos incluyendo camarón entonces miren lo que nosotros vemos pareciera casi que ser una fotografía una radiografía de lo que sucedía hace 10 o más años en la cual la tilapia sigue siendo la que manda la parada bueno tiene una participación porcentual un poco más baja porque ya no es de 65 sino de 58 la cachama tiene un aumento digamos leve aumento de 16 a 19 y la trucha entra a competir fuertemente porque las exportaciones de trucha también tuvieron una alza y un papel muy importante en los últimos años y eso derivado de unos cambios en el sistema productivo de esa especie que mostraremos ahorita y nuevamente vemos que las especies nativas únicamente y otras especies únicamente ocupan un renglón muy bajo que en este caso para el año 2009 era del orden de más o menos un 9-10% y aquí pues ya disminuyó ¿de dónde disminuyó? pues porque disminuyó un poquito aquí la tilapia pero mayoritariamente por el gran adelanto que tuvo la exportación de trucha desde nuestro país ¿y por qué? únicamente porque se implementaron grandes cultivos específicamente como vemos aquí en el lago de Tota en grandes jaulas en grandes jaulones por supuesto sin dejar de lado la producción de trucha tradicional que se hace generalmente pues en tierra en estanques de concreto y en raceways pero pues se entra a participar grandemente en el lago de Tota haciendo más o menos pues como un símil de lo que sucede en el en la represa de betania para la tilapia entonces pues eso hace que los volúmenes de trucha sean grandes sean importantes sean interesantes y se puedan tener excedentes para exportación entonces vean ustedes que salvo esa pequeña característica sui generis del cultivo de la trucha todo el panorama sigue siendo el mismo con las mismas tres especies con los mismos porcentajes entre comillas productivos de hace 10 años para hoy pero con una mejora significativa en el año 2020 en la cual nosotros podemos ver acá en esta gráfica que es una una participación interesante en términos de que nosotros vemos desde el 2011 hasta el 2020 toda la proyección que hay con un aumento que esto es muy interesante para cualquier actividad económica y por supuesto para una actividad pecuaria sí que lo es más que es un crecimiento sostenido de alrededor del 10% en los últimos 10 años para la piscicultura y la raya naranja y las barras naranjas y la raya naranja son la producción de camarón en la cual pues nosotros tenemos que aquí en estos años como les mencioné años que fueron malos para la actividad la actividad de la camarónicultura tuvo un descenso significativo y sostenido durante todos esos años de alrededor del 4% 3.8% y si bien es cierto que de 2017 18 19 y el año pasado ha tenido un aumento sostenido de más del 10% cercano al 14% porque vean que acá se producían casi 3.000 toneladas y aquí ya estamos del orden de más de 5.000 pues el cultivo de camarón pues ha mantenido sus producciones más o menos en ese orden de unas 5.000 toneladas pero tuvo un hueco muy importante para estos años del 2015 y 2016 principalmente donde tuvo una caída significativa entonces vemos acá esa esa representación gráfica de esa caída que hubo durante esos años miren ustedes que la línea de tendencia central que nosotros le hacemos a esta figura pues es en un descenso y aquí como les decía 17, 18, 19, 20 comienza a tener un repunte y un repunte que se ha sostenido más o menos a 14% 10, 12, 13, 14% volvió a caer en el 2020 más o menos 13% pero se estaba recuperando en esa como en esa dimensión pero después de haber tenido una caída significativa como les digo sostenida durante 4 o 5 años de 4% cayendo entonces ¿qué sucedió para entonces? nosotros podemos ver aquí en el recuadro en el recuadro nosotros podemos observar como les había dicho yo al principio cuando estábamos hablando del histórico que toda la actividad del Pacífico se había ido para el Atlántico y aquí entonces sucede lo contrario porque si bien es cierto que Bolívar continúa siendo abanderado de la camaronicultura nacional el departamento de Bolívar entonces pues para los extranjeros es en el Mar Caribe donde queda Cartagena que ahí sí los extranjeros de pronto hacen una asociación más cercana a donde queda volvió a ser el más importante durante todos los años incluido cuando se da el repunte desde el 2016 y 17 adelante miren acá Bolívar sigue siendo el abanderado de la actividad pero curiosamente Sucre desaparece del escenario que era uno de los que les decía lo importante Atlántico prácticamente desaparece aunque aquí vemos nosotros una producción en el Atlántico pero básicamente estas producciones ya están retomando nuevamente particularmente pues yo conozco una acuicultura que llama Gallitos allá en el Atlántico pero de todas formas durante los otros años no aparecía en el escenario pero Nariño vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y hace un reporte un repunte importante y hace unos aportes interesantes a esa producción camaronera que como les digo comenzó a dar un repunte cercano al 14% gracias a la participación de Nariño es decir pues la región del Pacífico nuevamente en donde como les digo por cuestiones pues de enfermedades y de bueno de muchas cosas en Colombia todo tiene que ver con muchas cosas incluso orden público y otras cuestiones como ustedes saben pero en el litoral Pacífico nuevamente se hace un repunte importante y gracias a eso es que se logra nuevamente acá entonces ¿qué es lo que sucede? el panorama sigue siendo como el mismo las cifras son mejores sí se han hecho un poco más de desarrollos en términos de producir más pero en últimas la cuestión sigue siendo como el mismo mapa como el mismo mapa que yo tuve oportunidad como les digo de presentar en el 2011 y que hoy tengo pues el placer de presentarles a ustedes entonces si nosotros miramos esta tabla en la cual mostramos las exportaciones colombianas de acuicultura en los últimos 10 años bueno de hecho aquí son solo 9 pues nosotros presentamos que las toneladas de tilapia las toneladas de trucha las toneladas de camarón pues aquí nosotros las tenemos alrededor de unas 11.600 toneladas para el último año alrededor de 1.300 toneladas para la trucha alrededor de unas 4.700 toneladas para el camarón y eso pues son las 17.569 toneladas que les decía yo cuando presenté la primera diapositiva cuando les dije estado actual en las que les decía que el año pasado el país exportó alrededor de 18.000 toneladas de productos pesqueros esto es tilapia trucha y camarón de cultivo y que se vendieron aproximadamente en alrededor de 92 millones y medio de dólares estos son valores para quien no sabe que el valor es pues es antes del embarque y de todas las tasas esas de los marítimos ¿cierto? entonces pues porque es free of boarding ¿no? entonces de todas formas el valor FOP pues de todas las formas tiene una tiene que hacerse un ajuste después de esos impuestos de transporte y todas esas cuestiones entonces estos son los valores pues crudos de todas maneras pues corresponden a cerca de 92 y medio millones de dólares cifra por supuesto nada despreciable y si nosotros vemos acá pues simplemente pues es en representación gráfica lo mismo en el cual pues nosotros vemos aquí en naranja los los camarones en los en las barras en la línea naranja pues los 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 millones de dólares y en los azules pues la acuicultura continental es decir la tilapia y la trucha entonces vemos como más o menos se llegó a unas 12 mil toneladas de pescado unas cuatro mil y piquito toneladas de camarón exportadas para completar pues esas 17 mil y poco que les había dicho y pues aquí los millones de dólares que más o menos corresponden 70 y pico a los peces y 20 y pico a las a la a los camarones para completar esos 94 millones 92 millones y medio de dólares que el año pasado ingresaron al país por efecto de la acuicultura qué se puede concluir entonces de este asunto que durante la última década las exportaciones de tilapia y trucha crecieron en 320% sin embargo nosotros no sé si ustedes se fijaron las exportaciones de trucha no es que hayan crecido tanto como las de tilapia incluso en el año pasado tuvieron un leve descenso si quieren las vemos acá mire de aquí bajo acá pero pues más o menos ha sido consistente alrededor de unas mil y pico de toneladas mientras que las de tilapia si han crecido drásticamente 12 mil toneladas versus 7 mil toneladas que eran para el año 2019 entonces la conclusión hace que nosotros digamos que las exportaciones de esas dos especies tilapia y trucha crecieron 320% en volumen y pues porque pasaron como les decía de 4 mil toneladas en el 2011 a 13 mil toneladas casi en el 2020 y aumentaron el 263% en el valor es decir tuvieron un aumento de 26 millones 27 millones de dólares en el 2011 a 70 millones de dólares en el 2020 recuerden que son 92 de todo el país pero los otros 22 están contemplados por efecto del camarón y adicionalmente pues el dato puntual es el del año pasado en el cual nosotros vemos que durante el periodo de 2020 respecto a 2019 por supuesto al año antepasado se registró un crecimiento del 48% bueno 47.9 en volumen y 25.5 en valor entonces estos son los datos presentados este año por el ministerio de agricultura y hacen ver que la agricultura colombiana es muy importante pero si ustedes van siguiéndome la charla y si ustedes están pendientes de todo lo que he dicho todo se hace con términos comerciales principalmente hacia el exterior sin contar por supuesto que la mayoría de los productores colombianos son arel y pequeños productores entonces tenemos 20 y pico de mil productores pequeños los cuales pues aparentemente para las cifras importantes entre comillas pues no están contabilizados entonces esto es desde el punto de vista comercial desde el punto de vista de negocio en el cual pues nosotros vemos y veríamos que la agricultura pues es la mejor actividad pecuaria nacional actual casi que podríamos decir eso y así lo reportaron con bombos y platillos en los en la en la prensa nosotros por ejemplo vemos este este reportaje que salió ahí arriba pues ustedes ven el el link aquí se los dejo en el cual salió en la revista dinero el el primero de abril de este año una noticia que decía eso decía el pescado colombiano conquista a los estadounidenses bueno a los gringos como lo logró y ahí hablaba pues todo el artículo pues es una serie pues ahí está la fuente por supuesto y dice buen año tuvo la producción y venta de tilapia al exterior junto con la trucha proporcionaron las mejores proteínas con alto potencial y bla 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 esto pues se vendió con bombos y platillos en un año difícil que fue un año pues como el de la pandemia y en el cual de una u otra manera pues esta era una noticia pues extremadamente alentadora y de hecho lo es entonces pues esto como les digo señores señoritas pues es simplemente lo que hace desde el punto de vista de participación en producto interno bruto participación en comercialización grande participación en exportaciones y en mercados pues ya que que tienen pues cierto peso entonces pues eso es lo que hay para mostrar del año pasado en términos de la acuicultura y se vendió como el gran logro y de hecho fue un gran logro y pues esta oportunidad pues para felicitar a esos productores especialmente a los del departamento del Huila por supuesto pues a los trucheros que hicieron ese repunte tan importante para el sector pero y la sostenibilidad ese es el último punto que quisiera yo tocar porque pues cuando me invitaron me dijeron pues si hable de de la historia de la acuicultura hable de cuál es el estado actual y díganos cómo sería la acuicultura sostenible me parece que el evento de hecho se llama así acuicultura sostenible entonces es esto sostenible o no lo es vamos a ver pero antes de ver hay que decir qué es sostenibilidad ya el doctor Binatea lo dijo y pues afortunadamente pues es bueno pues poder hablar después de un tan experto en la materia como él para pues no decirles mentiras sino pues estar seguro de lo que uno va a presentar y todo el mundo generalmente dice sostenibilidad es una cosa amigable con el ambiente pero por supuesto que lo es pero eso no es sostenibilidad algunos lo llaman sustentabilidad algunos otros lo llaman sostenibilidad de hecho mucha gente utiliza el término sin ni siquiera saber evidentemente a ciencia cierta que es entonces la sostenibilidad tiene que tener varios elementos no solamente el componente ambiental tiene que tener el componente ambiental pero también tiene que tener el componente económico pero también tiene que tener el componente social económicamente por supuesto que esto es un negocio sostenible por supuesto ¿cierto? socialmente pues hay cifras del ministerio en las cuales se generan gran cantidad de empleos directos y una grandísima cantidad de empleos indirectos entonces podríamos decir que puede puede que sí pero cuando nosotros tenemos este componente que es el que todo el mundo lo pone a pensar pues diríamos todo esto que nosotros hablamos es sostenible entonces pues hay que ver cómo es que se ha satanizado últimamente las actividades pecuarias a lo largo del mundo me imagino que ustedes vieron todo eso de la conspiración de las vacas la conspiración de las aves y ahoritica pues el 24 de marzo de este año salió en netflix que hoy en día todo el mundo lo único que hace en pandemia es ver netflix salió este documental la conspiración de la pesca ¿cierto? entonces ahí es como se habla de pesca insostenible seguramente pues todos ustedes ya vieron este documental si no pues les recomiendo mucho que lo hagan y se sataniza a la pesca de tal manera pero de tal manera y es tan dramática la presentación y es tan 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 que tan tan terrible el asunto que la conclusión de toda la película es hay que no consumir pescado aparentemente la acuicultura sería la solución a esta problemática pesquera sin embargo allí también se sataniza pero pues una empresa muy importante que es que es de 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 alimentos hizo que los productores de la película como vemos acá los forzó como vemos acá a que se retractaran de una afirmaciones de unos reclamos erróneos que estaban haciendo sobre la alimentación de los peces entonces ellos se retractaron ellos por supuesto que quitaron ese pedazo de la película yo la he visto dos veces en la segunda parte ya no aparece eso tan marcadamente en la que nosotros hablamos de poblaciones de peces de ingredientes para alimentos pero miren esto bienestar entonces esto del bienestar seguramente va a ser una cosa que debe hablar ahorita para la para la sostenibilidad de futuro y entonces pues vamos a ver qué pasa a pesar de que se retractaron y a pesar de que esto fue evidente el error porque pues ahí hablaban era de un índice FIFO mayor de 5 y pues hay especies de peces como ustedes saben que tienen incluso índice FIFO cero entonces se retractaron pero ya la bulla estaba hecha entonces pues muchas cosas es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la sostenibilidad ambiental aún no está perfectamente dominada en la acuicultura y por eso es que nacen algunas alternativas ya lo dijo el doctor Pina Día el sistema de recirculación la tecnología de biofloc los IPRS o los cultivos en jaula pero hechos de manera responsable y las dos que a mi juicio serían el futuro realmente de esta actividad la acuaponía por un lado y los IMTA que el doctor Pina Día pues bien lo decía de hecho pues el biofloc la mayoría de estos cultivos de hecho la acuicultura la acuaponía y todos pues acaban siendo un IMTA pero en mi opinión desde el punto de vista de ser amigables con el ambiente pues estaríamos llamados a hacer los cultivos en este sentido a través de INTA o a través de acuaponía por supuesto el IPRS sería muy importante porque pues como ustedes saben el recoge los sólidos en el país ya hay varios de estos ensayos por ejemplo esto es la finca de un alumno mío en Tivacuí Cundinamarca sistema RAS sistema de recirculación esto pues pues es acuaponía perdón biofloc también de un alumno mío en el municipio de El Espinal en el Tolima este es el sistema acuapónico pues que que yo manejo aquí en 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 Sabana Bogotá ¿cierto? nosotros tenemos aquí un IPRS que este también lo maneja un gran amigo mío que llama Rafael en en el embalse de del Neusa con trucha aquí tenemos un IMTA en el departamento del Huila un compañero mío de la universidad y todos esos sistemas pues se han metido pero de manera de una u otra forma aislada ¿por qué? porque aquí en Colombia aún no hay acceso suficiente al conocimiento y aquí es una crítica grande para nosotros los académicos y para los productores que tenemos un divorcio enorme nosotros vamos por un lado y los otros van por otro lado y eso ha sido tradicionalmente así y no tiene por qué suceder el conocimiento es muy importante tan es así la falta de conocimiento que el mismo gobierno empezó a poner bioflops por todos lados y son proyectos fallidos en la mayoría de los casos muchos privados también se metieron un poco de dinero y son proyectos fallidos en muchos casos y mucha gente es tan falta de conocimiento que por ejemplo este sistema lo ven y dicen bioflop este no es un bioflop o hay otra gente que dice ¿cuál es su sistema de cultivo? mi sistema de cultivo son tanques de geomembrana sistema de cultivo tanques de geomembrana no existe tanque de geomembrana es un elemento de cualquier sistema productivo entonces mientras no se dé el acceso al conocimiento no se lograrán esas alternativas desafortunadamente y mientras no se propenda por el uso de energías limpias porque ya el doctor Binatea lo dijo a 2030 se supone que más del 10% o el 12 o 13% de las alternativas tienen que ser limpias y en el país estamos años luz de utilizar todavía energías limpias algunos han hecho ensayos con energías fotovoltaicas muy caras todavía en nuestro en nuestro en nuestros sistemas y por supuesto que en un país en donde la energía falta en donde las zonas de acceso son absolutamente precarias y adicional a eso la energía falta y es de las más caras de la región hablo latinoamérica pues todavía no serían sistemas sostenibles ni la cuaponía ni el INTA ni el IBRS porque de todas formas todavía estamos entonces ¿cuál es el llamado? el llamado es a utilizar especies cuyo índice FIFO sea el menor posible esto sí sería la sostenibilidad y sobre todo que esto sería el futuro seguramente esto se logrará cuando yo ya esté retirado cuando ustedes los jóvenes son los llamados a hacer todo esto yo ya estoy viejito entonces ya estoy más allá del bien y del mal pero pues eso es lo que quería contarles muchas gracias por su atención este es mi correo electrónico cualquier duda cualquier aclaración es un placer para mí recibirla muchas gracias gracias ¡Gracias!